¡Hola! Soy Donnie, el insecto del ritmo, y a mí me encanta cantar. Estoy buscando músicos que toquen conmigo en la fiesta de las hadas de esta noche. ¿Escuchan eso? Suena como música de hadas. De eso estoy seguro. ¡Hola, hada de las flores! Esas campanillas de hadas floreadas suenan de lo mejor. Me alegro que te guste. Soy Donnie, el insecto del ritmo, y me pregunto si quieres tocar en mi banda para la gran fiesta de las hadas. ¿Una banda? Bien. A mí me encanta tocar las campanillas de hadas floreadas. Si quisieras ayudar a una banda de formar, el giras por doquier y tocando sin parar. Músicos, mágicos, ven allá y hagamos juntos un gran musical. ¡Eso suena estupendo! Bien, si te gustó, entonces podríamos llamar a mi amiga el Hada Rockera. ¿El Hada Rockera? Hada Rockera porque vive en una roca, ¿no? No. Es Hada Rockera porque es una excelente guitarrista de rock. Me encantaría conocerla. Bien, vayamos a buscarla entonces. ¡Ven! ¿Qué es eso? Eso es música de rock. Es asombroso. Es tan fuerte. No es como la música de las hadas al que estoy acostumbrado. Soy un Hada Rockera. Y ese es el rock de las hadas. ¡Mile, el Hada Rockera! Él es Tony, el insecto del ritmo. ¿Quiere hacer una banda para la fiesta de las hadas? ¿Una banda? ¡Genial! Me encantaría tocar una banda. Sí, y podemos tocar el rock de las hadas. ¡Excelente! Toca la batería, don insecto del ritmo. Y tú, a de set y agite esas campanillas de hadas floreadas. ¡Que venga el rocker rock! Si quisieras ayudar una banda de formar En tiras por los vientos, cansas sin parar Músicos mágicos, ven allá Y hagamos juntos un gran musical ¡Muy bien! Ahora estamos listos para la gran fiesta de las hadas. ¡Que lo querrán! Cuando eres una sirena, salpicas, salpicas y cantas. Hermoso y refrescante es Cantar entre burbujas Ningún problema de tener Si quieres intentarlo Pretende que nadando vas Mueve el cuerpo y ya verás Pronto estarás cantando Entre burbujas mágicas Steffi, ¿qué haces? ¿Estás fabricando algo? Así es, estoy preparando una mezcla muy especial para hacer burbujas Estas son mágicas Estas son mágicas ¡Wow! ¡Son hermosas! ¿Y flotan tan alto? ¡Wow! Steffi, sería grandioso que pudiéramos flotar alto, alto Para ver esas flores que están allá arriba ¡Pórporas! ¡Asombroso! ¡Aquí estamos flotando! ¡Wow! Ahora entiendo lo de burbujas mágicas Steffi ¡Mira! ¡Allá hay una de las flores que queríamos ver! ¡Es hermosa! Fina, creo que eso es una ninfa de los árboles ¿Una qué? Una ninfa de los árboles ¡Sí! ¡Eso es! Pero, ¿cómo hacemos para saludarla? Porque no creo que escuche del otro lado de la burbuja Ah, no lo sé Tal vez si usó mis manos para decirle hola ¡Hola, ninfa de los árboles! ¡Hola! Ah, ¿y ahora qué está diciendo? Creo que nos está diciendo que es allí donde ella vive ¡Ay! ¿Y cómo podemos decirle que su casita es hermosa? Tal vez si usó los brazos así para indicar una casa Y así para indicar que es hermosa y cálida Creo que nos está ofreciendo algo ¡Ceresas de las ninfas de los árboles! ¡Ay! ¡Se ven exquisitas! ¡Ay! ¡Ah! ¡Gracias, ninfa de los árboles! ¡Gracias! Estas cerezas de las ninfas de los árboles se ven deliciosas ¡Ah! Hola, hola Un gusto conocerte Hola, hola Qué bueno verte Me hace feliz Saludar desde aquí Aunque no me escuches Me hace tan feliz Hola, hola Fina Hablar con las manos y gestos fue increíble Sí Y esa ninfa de los árboles fue tan amable con nosotras Incluso aunque solo haya sido producto de nuestra imaginación Ah ¿Stefi? ¿Que solo producto de nuestra imaginación? Y sí ¿Y de dónde salieron esas cerezas entonces? Ah Fina Hay cosas que no se pueden explicar con palabras No es No es No es No es No es No es Gracias.